A 47 kilos de peso, el más joven del equipo, 20 años tiene, en el equipo desde el 2006, especialista en suelo en donde ya se ha llevado el oro olímpico, empieza con presa mixta. Markeloff, lo que pasa es que al ser tan bajo le luce un poco menos, cuando los gimnastas son un poco más altos, da la sensación de más espectacularidad, ha abierto las piernas en uno de los vuelos, hace el trabajo dorsal, hace un mortal atrás, cuerpo extendido. Muy bien, la suelta, Kaskut, también un mortal adelante con cuerpo extendido. Flava Kassi, se dio ligeramente la cadera hacia abajo, él puede hacer estos mortales con el cuerpo extendido, con algo más de dominio, precisamente por esa altura de 1.50. Y en la prueba de las paralelas, victoria para China, Li Xiaoping ha conseguido el oro por delante de Yu Bunchul, de Corea del Sur, y de Luzbeco, Anton Fokin, lo dicho, 7 victorias de 8 para los chinos, han ganado prácticamente todo, un récord absoluto en la historia del olimpismo, en la historia de la gimnasia que solamente habían hecho los soviéticos por dos veces, vaya ejercicio de Li Xiaoping. Pues sí que ha estado, sí, Gervis, felicidades. El único que le ha superado ha sido este hombre, el chino Kai Zhou, que hizo un ejercicio puntuado con 16.50 por los 15.775 de Gervasio de Fer. El bronce fue para el ruso Anton Golot-Suchkov, con un registro de 15.725. Lo dicho José Luis de Fer, el padre de Gervasio, ha dicho que habían puntado excesivamente al chino. Como diría Kiko Guas, juzguen ustedes mismos. En tiro en estos juegos. Y en caballo con arcos, la victoria ha sido para el chino Xiaoping, por delante del croata Philip Ude, y del británico Luis Smith. Por cierto, que Chusovitina, la veteranísima alemana, ha sido segunda en salto de caballo, una atleta nacida en la antigua Unión Soviética, pero nacionalizada alemana, y tercera fue la china Chen. Décimo en los Juegos Olímpicos en este aparato. Cuarto en el Mundial. Se está bajando. Se está bajando los pies. Ahora mejor. Ahora sí que la ha controlado. Tiene que estar rectificando la posición de los pies de Anwei en este aparato. Doble en plancha. Atrás de la escuadra. Ha tenido ligeros fallitos de ejecución. Perfectamente alineado antes de la salida. Doble pirueta. Doble pirueta mortal. Pero ha tenido fallitos en algunas de las tanchas y en algunas de las posiciones invertidas en donde los pies se le han ido ligeramente de la verticalidad.